Mi media palabra Parecía como si La veran Me llené de las Del otro verano Encontré una sucursal del banco hispano Americano Tu memoria vendé A pedradas Contra los cristales Sé que no Lo soñé Donde estaba mientras nos posaban Los municipales En mi declaración Alegué Que llevaban tres copas Y empecé En el cuarto Donde aquella vez Te quitaba la ropa Y nos dieron las 10 y las 11 Me solté Yolanda Es un rollo muy peligroso ¡Peligroso! ¡Peligroso! ¡Peligroso en cámara, por favor! 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 Esta vez yo sea como aquella estrella que brilla en lo alto Llevo, llevo como un talismán el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella promesa que una vez te hice Sabes, cuando te sería capaz de convertirme en la vez De tener la fuerza que tienen los mares y de sentirme así Así como hoy, que la luna me mira, que me sobra la vida Y me alienta tu amor, así como hoy Así como hoy, que te tengo tan cerca Que me toca brindarte lo mejor de los dos ¡Gracias! Llevo Carisma y el beso que me diste Y no me he olvidado de aquella cabeza Que una vez te hice Sabes Yo porque sería capaz de convertirme en la vida De tener la fuerza que nos parece De sentirme así Así como Me importa saber que para ti ya no hay razones O me importa saber que solo eran bajas pasiones Te sigo a mano Then it falls all on pieces And this is what we end up with This is just meat This is burning Not really burning right now It's just nice and cooked So I'm taking it out But you can still sell this Yeah If I let it be stuck on the bottom It will get burned So I'm not enjoying this Te sigo amando 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 Contigo Una noche más, mi amor Solo nada más te pido Una noche más, mi amor Para echarte al olvido Una noche más, mi amor Contigo Mira, KFC Crispy That's the best part Yeah Have you ever had to say, okay, no, this Saturday we're not doing it? We try to, when we're not going to have enough, we try to make it Saturdays and don't make it on Wednesday I bet you there's a lot of regulars that come here that if you didn't have it, they'd be upset What do you mean there's no chicharron today? Man, your tortillas are the best Is it different flour? Yeah That's why? Yeah This is corn This type of corn flour, they remove the inside seed of the corn This type? Yeah That type, no? No, so that's why that we call the gluten That's gluten? This is gluten-free? Basically, this is gluten-free, but we add in a little bit of wheat flour So we put back in the gluten Okay, why do you want gluten? To make it something Yeah, everyone in Canada and North America, it says gluten-free Why do you take them out and why do you put them back? Because we have to clean the lard So having it sit out like this, what is that doing to it? It gives it air Air to crisp it up? Ah Ah Can you feel the difference, huh? Oh, 100% You can see all the little air bubbles Ok Thanks I learned A lot of Good Well Plus it quite You And Who More Yes No But ¡Suscríbete al canal!